bienvenidos a este su canal paleos la historia de la vida en la tierra y bueno hola qué tal bienvenidos a este especial de los dinosaurios descubiertos en el 2023 como ya notaron por la actividad del canal pues se nos adelantaron dos paleonoticias por un lado tenemos el hallazgo de una nueva especie de tiranosaurido de tiranosaurus de hecho y por el otro tenemos el nuevo cambio de paradigma en cuanto a la morfología de megalodón si aún no han checado esos vídeos los invito a revisarlos en nuestra lista de reproducción de paleonews y en los vídeos más actuales subidos a este canal y bueno como parte de los vídeos de fin de año que siempre se hacen se publican normalmente en diciembre pero por cuestiones de salud tuve que publicarlo hasta enero y hasta enero ya esté la mitad como pueden ver ustedes y un poquito más de la mitad de hecho y bueno sin más vamos a revisar qué fue lo que nos dejó este 2023 en términos de dinosaurios qué cosas nuevas aprendimos y desde luego esta lista está restringida únicamente a los dinosaurios no habían o sea decir cualquier dinosaurio que forme parte del clavo aviales reconocido popularmente como las aves está fuera del alcance de esta publicación de este vídeo entonces bueno pues sin más vayamos a los dinosaurios descritos en este 2023 y bueno el primero de ellos fue publicado en la revista la revista de paleontología de vertebrados y les voy a dejar en todos los casos el resumen y los datos más importantes que tienen que ver con el artículo por si ustedes quieren ponerle pausa y leerlo para entender un poquito más acerca de estos hallazgos todos todos los artículos y los libros están aquí presentes y bueno el primer dinosaurio en nuestra lista es Ampelognathus coheni que es un pequeño dinosaurio ornitópodo como pueden ver aquí este pues tiene un tamaño bastante pequeño y todas las reconstrucciones que van a ver aquí son obra de Sicio Purple o Sicio Purple y nosotros no tenemos los derechos de autor de estas ilustraciones les dejaré un enlace en la descripción de este vídeo para que vayan a visitar su galería este de paleo arte y bueno Ampelognathus coheni fue descrito a partir de una mandíbula que consta únicamente de el dentario que es el hueso portador de dientes de estos dinosaurios en la parte delantera estaría presente el predentario que es donde encontramos el pico de estos animales y en la parte trasera varios huesos diferentes que cumplen la función de articular con el cráneo y siempre surge la duda no porque estos dinosaurios que son descritos con elementos tan fragmentarios son válidos y aquí hay que aclarar algo importante los paleontólogos utilizamos una cosa llamada anatomía comparada al utilizar la anatomía comparada lo que se hace es tomar justamente estos restos y compararlos contra los restos de otros organismos cercanamente emparentados que se ha inferido su parentesco por la morfología es decir nosotros checamos la morfología deducimos a qué grupo pertenece desde luego esto no es una tortuga no es un terópodo no es de un anquilosaurio pues por el estilo y luego vamos y revisamos con todos aquellos dinosaurios previamente identificados en este caso porque son dinosaurios para comparar la anatomía y si la anatomía este checa con la de alguna especie ya descrita pues se asignará a esa especie y si no y tiene rasgos anatómicos únicos que es a lo que conocemos o llamamos como rasgos diagnósticos en ese caso este dinosaurio recibirá un nombre propio y único y esto es muy importante porque mucha gente piensa que es cuestión de cantidad y no hay que decirlo es cuestión de calidad y desde luego que es muy importante que los restos fósiles estén completos porque eso nos permite a nosotros el poder comparar a futuro en cuanto se encuentren nuevos restos fósiles de ornitópodos pequeños en esta misma formación geológica por ejemplo y si encontramos una pelvis y un húmero pues no va a haber forma de contrastar contra esto entonces desde luego lo ideal es nombrar restos más completos pero lo que o lo que ocurre en la realidad es que no siempre se encuentran estos restos tan completos por lo tanto el nombrarlos a partir de los caracteres diagnósticos y no de la completitud es el nuevo paradigma que se utiliza en la paleontología de dinosaurios y bueno Ampelocnatus cogeni como pueden ver es un resto fósil bastante pequeñito pero bastante significativo porque porta justamente esos rasgos diagnósticos que le hacen único no hay otro dinosaurio del mismo grupo en la misma formación ni en formaciones aledañas que tengan la misma morfología y que tengan el mismo tamaño por lo tanto es más sencillo el nombramiento de estos dinosaurios como especies nuevas el nombre viene de Ampelos griego para viñedo y Natos griego para mandíbula mandíbula de viñedo sería su este la traducción de su de su género y su epíteto específico es en honor a Murray Cohen que es el descubridor del holotipo fue quien lo descubrió este dinosaurio procede de Texas y se encontró ustedes se preguntarán bueno porque le pusieron viñedo tiene algo en la mandíbula que recuerde un viñedo no le pusieron así por el lago donde se descubrió que este lago se llama el lago grapevine que significa lago viñedo y el resto fósil se encontró en un en una puerta de drenaje que se fabrican para controlar el nivel de agua de estos embalses y que no produzcan inundaciones y en uno de estos de estas compuertas se descubrió justamente el resto fósil y ya analizando lo bueno pues pertenece a la formación lewisville y parece que pertenece al miembro arlington hay dudas si es el miembro arlington o el miembro tarant por la forma en la que se encontró el fósil y bueno esto pertenece a el cretácico al campañano al campane al campañano medio y tiene una edad aproximada de unos 96 millones de años y el análisis filogenético que se lleva a cabo y codificando las características morfológicas que tienen los restos fósiles conocidos contra los otros dinosaurios y se corren un programa especializado de este pues sistemática filogenética como por ejemplo tnt u otros más se hacen estos análisis para saber bueno para deducir a cuál otro grupo de dinosaurios está más cercanamente emparentado y ampelognatus cogeny que está aquí en rojo pues forma un vínculo entre los dinosaurios ornitópodos basales que son conocidos grupalmente como ipsilofodontes que es un grupo artificial es un grupo este parafilético y los dinosaurios más avanzados dentro de los ornitópodos que son los iguanodontia y aquí una aclaración los iguanodontia no sólo son iguanodon y sus parientes cercanos con puñales en los pulgares los iguanodontia son un grupo bastante grande de dinosaurios que incluye por ejemplo a los rhabdodontomorfos a los tenontosaurios a los camptosaurios y desde luego a los adrosauromorfos y por supuesto también a iguanodon mantelisaurus y sus parientes iguanacolosus y demás entonces ampelognatus es un vínculo entre los ornitópodos primitivos y los ornitópodos avanzados que son llamados los iguanodontia lo cual nos lleva a conocer un poquito más del tiempo en el cual se dio este cambio o esta transición de ornitópodos más o menos simples a ornitópodos más complejos y este ampelognatus pues era un ornitópodos chiquito y esta es la reconstrucción escultural escultórica perdón que sé que es escultural es que está muy muy sabroso no no pues no claro que no el dinosaurio pues este es en la escultura que se presentó a los a los medios oficiales en el comunicado de prensa el siguiente dinosaurio fue publicado en la revista acta paleontológica polónica y lleva como título un nuevo titanosaurio gigante saurópodo del cretácico tardío de patagonia en la provincia de neuquén argentina y se trata de bustingorrititán shiva y bustingorrititán shiva pues era un sauropodo titanosaurio bastante grande aquí tiene unas espinas pero pues estas espinas u osteodermos pues ya sabemos que no van pero bueno este ya habíamos quedado que vamos a usar los artes unificados para todas las especies en este caso es que son obra de sicio purple y les voy a dejar un enlace en la descripción de este vídeo para que puedan consultar su galería y bueno la etimología viene por manuel bustingorri que es el descubridor de los restos fósiles titán que es pues de la mitología griega y que es un una raíz etimológica utilizada muy frecuentemente en los nombres de los aurópodos titanosaurios no el grupo de los titanes y shiva pues viene dado por el nombre de la deidad de el panteón hindú y bueno fue localizado en la provincia de neuquén este cerca de villa el chocón no exactamente en villa el chocón y sus restos fósiles fueron localizados en la formación wincul y pertenece a el cenomaniano tardío y estos restos fósiles fueron encontrados en un nivel de roca sedimentaria de tipo arenisca es un dinosaurio titanosaurio conocido por bastantes restos fósiles eso es algo que hay que reconocer es de los pocos dinosaurios de este año que son conocidos por muchos restos fósiles y de hecho varios ejemplares el holotipo es este de aquí con excepción de esta vértebra que aparece en vista lateral y vista anterior en los incisos b1 y b2 pues se cuenta con la mandíbula vértebras dorsales cheurones vértebras caudales de la parte anterior de la parte media de la parte distal de la cola con el fémur con el húmero y con otros elementos de las patas por ejemplo los metacarpales esto es muy importante porque estos muestran esta estructura en forma de pilar en vez de la de la forma como de media luna que tenían los macronarios no tan derivados como brachiosaurus por ejemplo y en estos pues ya se aprecian los metacarpales en forma totalmente de pilar que es una adaptación totalmente graviportal para soportar el peso de estos animales el análisis filogenético nos muestra que pues es un titanosaurio forma parte del grupo de los eotitanosaurio titanosaurios forma parte del grupo de los saltasauroideos y de el clado litos litostroia y es cercano a la familia saltasauride pero no forma parte de la familia saltasauride es un pariente muy pero muy cercano aquí está gustingorrititán y aquí cercanísimo de opistocelicaudia neukensaurus y desde luego saltasaurus lo que llama la atención porque saltasaurus es un titanosaurio de talla más bien pequeña y gustingorrititán por el contrario es uno de los titanosaurios más grandes conocidos y de hecho eso es uno de los puntos centrales de este artículo que justamente nos muestra pues la discusión acerca del tamaño corporal y nos dice que hay varias formas de estimar las masas corporales y una de ellas es utilizar esta ecuación no es que es el donde se utiliza la circunferencia mínima del húmero y la circunferencia mínima del fémur que son los dos huesos principales que se encargan de el soporte y distribución del peso del cuerpo de los animales y que por lo tanto tienen una relación directa con la masa corporal de los mismos y esto ha sido corroborado pues pone ecuaciones de predicción que no deben de confundirse con reglas de tres e hilos rojos porque esto sí es ciencia porque se construye con estadística genuina y hay diferentes parámetros estadísticos como por ejemplo la verosimilitud del análisis y el nivel de correlación y el para que una correlación de este tipo sea buena tiene que tener más de el 70% de correlación es decir que por cada unidad que se mueve en el eje de las x en el eje de las y tiene que haber una correspondencia mínima del 70% en este caso pues este reporte pues indica que hay una correlación de más del 85 a 90% dependiendo de el tipo de ecuación de predicción que se utilice también eso afecta y el resultado este este lo pueden hacer ustedes este hay en una calculadora científica nos da una masa corporal de 67.297 toneladas lo cual nos ubica a este titanosaurio como uno de los más pesados conocidos en el registro fósil si no es que es el más pesado como se maneja se tiene que una estimación de longitud corporal dada por los autores del estudio de 18 metros de largo y nos dice que posiblemente se trate de un subadulto que todavía no alcanzaba su plenitud de talla este y aquí lo podemos ver es grande pero no tan grande como otros saurópodos y que su masa corporal fue estimada en más de 67 toneladas pero que tiene un rango de pues error como estas ecuaciones nos lo dan entre las 50 de las 84.5 toneladas no es que es el mínimo el máximo y 67 vendría a ser como el promedio para comparar por ejemplo direct noctus tiene 59.3 toneladas y patagotitan tiene 69 toneladas no sólo por un poquito patagotitan es más pesado en estas estimaciones y eso que bustingorrititan es un subadulto pero esto no ha sido corroborado plenamente es posiblemente un subadulto el siguiente dinosaurio fue publicado también en la revista de paleontología de vertebrados y se trata ni más ni menos que de calvarius rapidus y este es un dinosaurio del clavo de los estiracosternos es decir está cercanamente emparentado a los camtosaurios y demás pero eso lo veremos más adelante se trata de un metatarsal cuarto izquierdo es decir un hueso de la pata ese es el holotipo y si ustedes se preguntan bueno cómo es posible de nuevo que puedan nombrar un dinosaurio con tan poquito bueno en este artículo si nos muestran la comparativa con muchísimos otros elementos óseos para que veamos por qué es diferente este fue ubicado en España en la formación talar que es del grupo 30 y él pertenece a la zona del magnetocrón c29r y ese c29r pues nos da una edad ubicada en el cretácico tardío en el final del mastriciano ya cuando la era mesozoica se estaba terminando lo cual hace bastante relevante la identidad de este dinosaurio ornitópodo y fue descubierto en esto que es este conocido como la serrat del calvario que se traduciría en español como la sierra del calvario y de ahí es de donde viene el nombre de calvarius no y rapidus viene pues del rápido en referencia a lo este gracil que es su holotipo si nosotros lo vemos aquí comparado con otros parientes pues lo más cercano sería el A que es Ipsilofodon pero no en talla este es mucho más grande que Ipsilofodon y tiene esta cresta que está aquí señalada con esta flecha que está presente en otros parientes como estos de aquí pero que evidentemente no está presente ni en Ipsilofodon ni en Haya ni en Disalotosaurus que son estos gráciles así que pertenece al grupo de estos dinosaurios pero para nada gráciles como Ipacrosaurus, Bactrosaurus y demás pero tenía una forma grácil es decir que es convergente en morfología con dinosaurios mucho más gráciles y si se preguntan qué tan grácil es grácil pues incluso es más grácil que los dinosaurios ornitópodos pequeños que están aquí indicados en verde aquí está el nivel de grácilidad que tiene este dinosaurio este calvarius y cómo se sacó bueno pues midiendo el ancho por el largo y así es como se saca y aquí están dinosaurios del pico de pato de el grupo de los crestados de los no crestados y guanodontes este basales no derivados los derivados son estos amarillos los basales son estos azules y estos son ornitópodos pequeños que desde luego suelen ser más gráciles entonces este es un ornitópodo extremadamente grácil el estudio de su histología para tratar de averiguar su edad no funcionó muy bien porque estos huesos que son los metatarsos no capturan digamos fielmente las líneas de crecimiento y son sujeto de remodelación ósea constante porque son huesos de estrés mecánico continuo porque son los huesos con los que mueven el cuerpo del animal se tiene solamente siete lags conservadas en esta parte chiquita de aquí que es la parte de y nosotros las podemos ver aquí estas son las lags o líneas de crecimiento detenido que nos indican la edad del animal y se estima que tenía 8 y como tiene tan poquitas pues se dice que es inmaduro esqueléticamente o sea que es joven desgraciadamente como es un resto fósil tan fragment bueno es que no es fragmentario pero es tan escaso en este caso pues no fue posible ubicarlo mucho más allá de que pertenece al clado ornitópoda y guanodontia y es un estiracosterno es decir está emparentado a todos estos de aquí y esta monstruosidad acá es a lo que en sistemática filogenética solemos llamar como peine de manera este no formal no y esa de manera formal se llaman politomías y nos indican un mal muestreo de caracteres para construir el cladograma o la ausencia de estos caracteres que en este caso eso es la razón por la cual sale este tipo de resultado no entonces se necesitan más restos para poder saber pero lo que sí está claro es que este dinosaurio estaba adaptado a este hábitos cursoriales y ya estamos hablando del final del cretácico y su morfología pues se corresponde un poco con la de dinosaurios y guanodontes avanzados a adrosauromorfos tempranos entonces de uno de estos grupos y por lo tanto sería como un superviviente tardío de estos linajes que habrían tenido mucho más éxito en el cretácico temprano y que en el cretácico tardío estos ecosistemas y estaban dominados principalmente por dinosaurios pico de pato el siguiente dinosaurio se publicó en la revista investigaciones cretácicas su investigación cretácica que es una revista que generalmente se encarga de este tipo de de temporalidad aunque de manera excepcional publican algunas otras cosas no cretácicas no sólo si tienen que ver con el cretácico directamente y en este caso pues es otro dinosaurio argentino y es lucarosaurus diripienda al cual hicimos un vídeo este cortito un short porque fue el primer dinosaurio descrito para el 2023 su etimología viene del quechua y del mapudungún así como del griego y viene de chúcaro este también que es una palabra que se utiliza para indicar un animal no domado todavía generalmente para caballos pero también para bóvidos y este también se utiliza para nombrar a veces a los gauchos pero en este caso se explica que es por más bien como el chúcaro el animal no chúcaro el gaucho no entonces es como indomable este o cimarrón pero aunque cimarrón no sería el término correcto porque cimarrón sería que vive en total libertad y no es el caso y este viene de sauros que significa lagarto no entonces lagarto indomable eso significaría chúcaro saurus no y diripiendum diripienda es este femenino lo cual es un pequeño error de conjugación latina no no debería llamarse chúcaro saurus diripienda porque diripienda es latino femenino y sauros es chúcaro saurus es masculino así que técnicamente debería llamarse chúcaro saurus diripiendum pues por ahí este para que le echen un ojo porque diripiendum es el masculino este y vamos a hacer algunas observaciones etimológicas ya saben que a mí me gustan esas cosas entonces en este canal bueno fue descubierto en la reserva natural pueblo blanco en argentina en la provincia de río negro y pertenece a la formación huincul que es del cretácico tardío del xenomaniano medio al turoniano inferior y tiene una edad entre 97 y 93 millones de años y este dinosaurio pues sus restos fósiles conocidos constan principalmente de las patas traseras que es el fémur el húmero el radio tibia fíbula metacarpal y huesos de las falanges de las patas traseras estos dinosaurios este dinosaurio utilizando justamente las ecuaciones que se usaron para estimar la talla de gustingor y titán que es esta de aquí este pues nos da es la primera vez que le meto mano un dinosaurio yo este normalmente no hago este tipo de cosas pero seguramente pues como había la posibilidad de calcularlo pues si a ustedes seguro les interesa pues bueno según esa ecuación este chucarosaurus diripienda tendría 32.5 toneladas de masa corporal lo cual lo hace un dinosaurio bastante grande las dimensiones pues bueno aquí este hagan una estimación este es un ser humano de un metro con 80 centímetros pertenece al grupo de los titanosaurios pertenece al grupo de los colososaurios y pertenece a este un linaje de loncongosaurios pero basales no pertenece al loncongosauria sino que es cercano a estos y está cercanamente emparentada al emparentado perdón a los géneros bonitasaura y notocolosus que son sus parientes más cercanos y chucarosaurus tiene sus vídeos provistos o elaborados por el gran gabriel díaz llantén este que ustedes lo pueden buscar en youtube estos vídeos no tienen pierde trata con mucho respeto a la anatomía de los animales y también en lo que refiere a su conducta porque los muestra como lo que son animales no bestias sedientas de sangre ni mucho menos entonces les recomiendo mucho buscarlo lo encuentran como palio y luego g de y que son sus iniciales gabriel díaz llantén no palio g de g de y no les voy a dejar igual en la descripción del vídeo un link a estos vídeos esta es una captura de ese vídeo para que lo puedan ver el siguiente dinosaurio de nuestra lista fue publicado también en la revista cretaceous research y es furcatoceratops elucida es un nuevo dinosaurio centrosaurino del campañano de la formación judith river o río judith en montana eeuu y es este dinosaurio de aquí furcatoceratops elucidans de eeuu es un dinosaurio que viene su nombre de furca que significa trinche horquilla o tenedor y de el lúcido que es de elucidar de utilizar algo para entender otra cosa y ahorita les voy a explicar por qué le pusieron ese nombre entonces ceratops es de cara con cuernos entonces cara con cuernos de horquilla que nos permite elucidar y fue descubierto en montana fue descubierto aquí cerca de la población conocida como winifred y pertenece al cretácico tardío campañano y aquí fue en este destrato aquí en el miembro core rich de la formación judith river del campañano que tiene una edad aproximada de 75.6 millones de años y estos son los restos fósiles de este dinosaurio están bastante bastante completos se encuentra todo lo que está aquí en blanco es lo que se conoce lo que está en gris es lo que no y al tratarse de un dinosaurio centrosaurino basal nos aporta un montón de información acerca de la evolución temprana de este grupo que es lo que menos se conoce de estos dinosaurios ceratopsios y por eso viene el nombre de elucidans porque permitirá su estudio al estar desarticulado o sea en los restos fueron encontrados asociados y evidentemente pertenecían a un único individuo no hay huesos repetidos o sea no hay dos fémures derechos por ejemplo como para decir ah son varios ejemplares es un solo individuo pero afortunadamente se desarticuló de manera natural lo cual en términos paleontológicos uno podría pensar y se desarticuló se nos echó a perder pero no en realidad esto ayuda mucho porque ahora como los huesos están desarticulados de manera natural y no hay que forzarlo con preparaciones peligrosas se puede apreciar mejor la anatomía por todas las vistas habidas y por haber de todos y cada uno de los elementos de este dinosaurio ceratópsido el análisis filogenético nos sugiere que éste forma parte de el grupo de los nasutoceratopsini y si ustedes lo ven pues si básicamente parece un nasutoceratops pero no es parte de ese taxón no es cercano pero también es cercano a otros que por ahora se encuentran en un lío taxonómico porque necesita ser resuelta sus relaciones de parentesco sobre todo porque varios de estos avaceratops pues son este en realidad avaceratops es parafilético y representa varios juveniles de centrosaurino como cierto dinosaurio va más válido que un billete de 3 pesos de aquí de méxico que justamente tiene la misma morfología de las tres los tres solanes aquí en esta parte de acá y la misma inclinación de aquí entonces eso es una característica típica de centrosaurinos juveniles y no no todos merecen un nombre propio no y está expuesto en japón que es donde reside actualmente y si ustedes se preguntan por qué carambas está en japón bueno pues porque las leyes del estudio fósil de eeuu así lo permiten y esta es una reconstrucción como siempre de un corte excelente por andry atuchin que es uno de los mejores ilustradores de dinosaurios en general pero particularmente de ceratopsios no el siguiente dinosaurio fue publicado en la revista de la revista zoológica de la sociedad lineana así es como se traduce que es publicado por la editorial oxford y es un nuevo dinosaurio de españa y se trata de garumba titán moreyensis y es un dinosaurio este que se estima en una talla corporal entre 20 25 metros por lo cual es uno de los dinosaurios más grandes conocidos de españa no es el más grande hay otros este los turiasaurios por ejemplo por ahí hay un turiasaurio gigantesco y bueno estas son las fotografías de campo de cómo fue que el equipo de investigadores voluntarios y estudiantes lo rescataron como pueden ver pues es un es un campo grandotote porque es un animal colosal y aquí están en la presentación de prensa donde se decidió este puedes presentar las patas traseras que son uno de los rasgos más notorios de este animalito bueno de esta especie porque no es un animalito es una especie el nombre viene de titán que es el sufijo típico de los titanosaurios y viene de lo de garumba titán viene por esta formación rocosa conocida como mola de la garumba entonces viene esto está cerca de donde se encontraron los fósiles y por lo tanto se les puso este nombre porque pues es una formación o no la estructura geológica más sobresaliente del área y morella pues viene porque se encontró cerca de morella y en particular en la formación arcilla de morella que tiene una edad del cretácico barremiano que es cretácico temprano y tiene una antigüedad aproximada entre los 125 y los 121 millones de años y está aquí y esta es la localidad de la sap donde se encontró ese dinosaurio garumatitan morellensis pertenece al grupo de los titanosauriformes al grupo de los son fosfón son fos pondili que se traduce como vértebras esponjosas si no mal recuerdo que es una adaptación justamente para el gran tamaño de estos animales y que no sea tan pesado el esqueleto y pueden alcanzar tamaños más grandes está cercanamente emparentado a don petitan y a tastavinsaurus que son dinosaurios titanosauriformes bastante grandes en particular don petitan y bueno en cuanto a la pilo geografía es decir las relaciones de parentesco sumadas a la geografía más el plano este temporal pues bueno nosotros podemos encontrar a garumatitan por acá marcado con azul no emparentado estos acá y son dinosaurios de europa en el caso de este y está cercanamente emparentado a don petitan que es de asia lo cual sugiere que estos dinosaurios pues tienen un origen asiático y en el norte de este de la eurasia no en particular ya este cuando la pangea se fragmentó y demás mucho tiempo después lo cual nos indica una filo geografía en particular una bio geografía mucho más compleja de lo que se pensaba originalmente para los dinosaurios este de europa que se creía que muchos de ellos eran como nativos autóctonos pero ya se estaba viendo que en realidad no y hay varios flujos de inmigrantes asiáticos hacia hacia europa en el caso de estos titanosaurios y bueno el siguiente dinosaurio fue publicado en un libro que es este libro de ventanas a la evolución de los sauropsidos y los sinápsidos ensayos en honor a louis louis jacobs y en este libro este capítulo no este un nuevo leptoceratopsido el cretácico tardío de la formación old man de alberta canadá es donde se publicó este dinosaurio que lleva un nombre bastante peculiar gremlin se llama el género y el epíteto específico espero pronunciarlo bien es lobodorum entonces un leptoceratopsido que es un grupo de ceratopsios muy poco conocido y conocido principalmente de restos craneales muy pero muy fragmentarios y como pueden ver por la ilustración de sicio purple es bastante pequeñito el nombre viene de los gremlins que son este no los de la película los de las películas sino estos pequeños este criaturas que echaban a perderlos los aviones de ahí viene lo de lo de gremlin eran criaturas mitológicas nuevas que se fueron inventadas para explicar por qué los aviones les fallaban algunas partes y también el epíteto específico fue dado en honor a eddie wendy y wendy sloboda que son este investigadores amateur si no mal recuerdo si me equivoco una disculpa que han contribuido muchísimo al conocimiento de los dinosaurios de este canadá justamente con el hallazgo de muchos restos fósiles nuevos localidades nuevas y en este caso pues especies nuevas no los restos fósiles de gremlin pues corresponden a la parte dorsal del cráneo que es esto que está aquí indicado en rojo y es este elemento eso es este uno nada más lo podemos ver en vista dorsal en vista ventral y en vista lateral como pueden ver es bastante plano y no está muy ornamentado porque los leptoceratopsidos no se caracterizaban por ornamentos craneales como otros dinosaurios no estos eran más avanzados que los protoceratopsios por ejemplo que tenían una especie como de golitas chiquitas emulando las golas que vendrían después de los ceratopsios no fue lo ubicado aquí en esta localidad de acá en alberta ya casi en la frontera con eeuu en esta parte de aquí y pertenece a la formación old man que tiene una antigüedad de 77 millones de años aproximadamente lo cual ubica en el cretácico tardío esta es la las formaciones rocosas donde están que es las formaciones típicas de badlands no que es es este unas exposiciones ahí de rocas del cretácico bastante evidentes y aquí en la filogenia pues vemos estos este bonitos peines que son las politomías producidas por la falta de datos y en este caso la falta de datos está dada porque pues es muy poquito lo que se conoce de gremi en realidad los restos fósiles pues son bastante escasos y pues lo que sí se sabe es que aterriza cerca de los leptoceratopsios y por la morfología que presenta el cráneo pues es un leptoceratopsio nuevo no y bueno ahí lo tenemos en una reconstrucción artística este producida por dinodán y ahí está una interpretación de estos dinosaurios ceratopsios poco conocidos el siguiente dinosaurio fue publicada en publicado en la revista plus one que es una revista de acceso libre por lo cual pueden revisar este el artículo completo cuando ustedes gusten y el dinosaurio en y el nombre viene en realidad de el dios y ambos el dios romano al cual se le dedicó un mes el primer mes del año que es este el mes conocido como y anuarios que la y se pronuncia como jota y pasó a llamarse janeiro río de janeiro río de enero eso significa luego pasó a llamarse janero en español antiguo y finalmente eso derivó en enero y de ahí viene el januar y también del inglés entonces es el mes de yanus y el epíteto específico viene de joshua smith paleontólogo de la universidad de pensilmania que ha contribuido en el estudio de estos de la formación donde se encontró este dinosaurio como pueden ver es un dinosaurio conocido por restos fósiles bastante completos que es todo lo verde que está aquí y lo más interesante es el cráneo que está bastante completo y que se pudo este escanear modelar en tres dimensiones para poder este manipular y no andar manoseando los restos fósiles tanto tiempo aunque es el objetivo primordial de estos modelos se descubrió en sedimentos del cretácico tardío del seno mañana temprano de la formación sedar mountain y de una antigüedad aproximada de 99.84 millones de años que es donde se descubrió este yani smithy el análisis filogenético sugiere que es un pariente cercano de los tenontosaurios por un lado podemos ver este los de en el lado izquierdo los análisis de parsimonia y en el lado derecho los análisis bayesianos que son estadísticos y en la mayoría pues el consenso es que están cercanamente emparentado a los tenontosaurios y en verde lo que está señalado es un grupo de dinosaurios ornitópodos llamados raptodontomorfos así que yani smithy es un raptodontomorfo y además está cercanamente emparentado a los tenontosaurus pero no es un tenontosaurus este yani smithy tiene la peculiaridad de tener un rango estratigráfico bastante elevado senomaniano y comparte el temporalidad con tenontosaurus tileti anteriormente llamado tiletorum y no comparte temporalidad con tenontosaurus dosi que es su otro pariente y si comparte temporalidad con teselosaurinos por ejemplo en la misma formación hay teselosaurinos sin nombrar que es este moradito de aquí y con eolambia que es un adrosauromorfo así que enriquece la diversidad de ornitópodos conocidos para su formación sedar mountain el siguiente dinosaurio fue publicado en la revista de paleontología de vertebrados y es un titanosaurio nuevo en este caso de egipto se trata de igaizemku igaizemku es un titanosaurio de talla media como pueden ver ustedes aquí en esta reconstrucción y está dado el nombre de género en honor a un dios egipcio que es el señor del oasis este es un grabado justamente en una roca este arenisca que aflora cerca de los ríos de los ríos perdón de los oasis que es donde los egipcios solían ponerlo no entonces y gay es el señor de los oasis y viene el nombre también de semec que es egipcio antiguo para decir olvidado y porque le pusieron el olvidado pues porque estos restos fósiles con los que se describe esta especie no fueron descubiertos en 2023 ni mucho menos fueron descubiertos en 1977 así que fue recolectado y guardado y hasta que no se les ocurrió revisar este la colección se dieron cuenta que era una nueva especie y este lo del señor del oasis pues es porque se descubrió cerca de un oasis no en en egipto cerca del oasis de carga y en este caso pues bueno se tienen los datos por eso es muy importante levantar los datos de campo desde 1977 del mapa de campo de cómo estaban los restos fósiles este presentes ahí si se fijan aquí hay fotografías pero hay unas partes huecas en gris desgraciadamente estos restos fósiles que están en gris están perdidos es decir si fueron recolectados en el 77 pero al mover los fósiles a diferentes museos estarlos cambiando y al hacer exposiciones temporales con los mismos varios de estos restos fósiles acabaron perdidos o sea pues básicamente vamos a decirlo destruidos o robados eso es una de las dos posibilidades no así porque los fósiles no se pierden no es como que tengan patitas y se vayan no este dinosaurio pues bueno viene de la formación cuseir y tiene una edad de el campañano que es creta psicotardío y los restos fósiles pues comprenden esta parte del esqueleto que es las patas delanteras las patas traseras y parte de la columna vertebral con estos restos fue suficiente como para hacer un análisis filogenético y este es uno de los análisis filogenéticos más bonitos que he visto en mucho tiempo y como pueden ver está bastante completo porque tiene los rangos temporales en negro esto que está aquí marcado en negro como para patagotitán es el rango temporal conocido y esto que está aquí como en gris es la probabilidad de límites de confianza del 95% de la presencia de la divergencia perdón de estos linajes y en este caso y gai está aquí hasta abajo dentro del grupo de los saltasaurios así que tenemos un saltasaurio por ahí en el en el seno mañana no en el campañano perdón en egipto y no es la única forma de hacer este análisis filogenéticos en este caso este proviene de este análisis bayes ya no que es un análisis estadístico y aquí hay otros que son los de parsimonia y otro bayes ya no y básicamente coinciden en lo mismo y gai es un saltasaurio y en este caso acá y gai es un saltasaurio la topología de los árboles es ligeramente diferente pero los dos coinciden junto con el otro que eso es un saltasaurio cercanamente emparentado a saltasaurus de argentina y la locura total entonces ahí está y gai sem q este el señor del oasis olvidado es un nombre bastante genial yo creo que vamos a hacer una encuesta a ver cuál consideran ustedes que es el mejor nombre el siguiente dinosaurio fue publicado en la revista cretaceous research y es un dinosaurio es un imitador de los rebaquisaurios en este caso estamos hablando de inagüentu oslatus del cretácico tardío de argentina inagüentu es mapudungun para imitador no en este caso pues un imitador charles chaplin este una imitadora porque creo que es mujer y en este caso el epíteto específico viene de os que es boca y latus que significa ancho entonces significa imitador de boca ancha eso significa inagüentu oslatus y so sirius y viene de la localidad formación bajo la carpa que es el santoniano que tiene una edad entre los 90 y los 85 millones de años y fue descubierto acá en la cuenca de neuquén cerca de la frontera con chile que es el mejor país de chile y los restos fósiles pues constituyen básicamente el cráneo la el cuello completo el dorso completo y el sacro y parte de la pelvis que es un hallazgo bastante notable para un este sauropo o titanosaurio no entonces tiene bastante completito esta parte aquí y al estudiarlo resulta que lo más notable es el cráneo que si ustedes lo ven es bastante similar al del dinosaurio de los memes racistas no anigersaurus taqueti tiene la órbita muy redonda muy alta la fenestra temporal inferior está prácticamente desaparecida de la vista lateral y la articulación de la mandíbula es muy pero muy baja y la misma es muy corta y el hocico es extremadamente ancho no es tan bajo como en nigersaurus tiene este pequeño reborde que en vida le daría un aspecto como como redondito al hocico pero es un dinosaurio que era muy parecido pues a los driqueosauridos no a los revaquisauridos perdón este que eran dinosaurios extremadamente adaptados para poder cortar vegetación o sea el hocico plano en forma de pala es este una adaptación suprema para poder estar corte y corte y corte con el menor esfuerzo posible y este dinosaurio justamente es convergente con estos dinosaurios con los cuales no estaba cercanamente emparentado aquí vemos un arte de gabriel lío donde nos muestra justamente lo plano del hocico de este in aguento os latus y desde luego aquí les vuelvo a recomendar el canal de vídeos de reconstrucciones paleo artísticas de paleo gabriel díaz llanten que es muy pero muy bueno y aquí está lo podemos ver con su hocico redondito y este cortando vegetación el siguiente dinosaurio este así no cuenta con un análisis filogenético en su descripción original el siguiente dinosaurio fue publicado en la revista plus one y se trata de un terópodo ya hemos visto muchos ornitópodos hemos visto este titanosaurios pero ningún terópodo y este es el primero de nuestra lista se trata de un dinosaurio alvaresaurido es uno nuevo que es yaculinicus yarui este yaculinicus yarui como cualquier otro alvaresaurido pues eran dinosaurios terópodos de talla pequeña del cretácico tardío de mongolia y viene de yaculus y de de yaculus que es un dragón de la mitología griega que es el dragón cabeza de flecha y este que está basado en serpientes arborícolas pero bueno este es un dragón mitológico y viene del griego onyx que significa garra entonces garra de yaculus sería la traducción literal del nombre del género y jarui en este caso la combinación en latina viene del mongol jaru que significa veloz entonces se traduciría como garra de yaculus veloz y lo de veloz pues bueno eso es por las patitas este largas largas que tenían estos animales y que supone unos hábitos este cursoriales bastante adaptados y bueno como podemos ver el holotipo este aunque medio lioso por aquí está bastante completo no es un dinosaurio que está bastante completo tiene las patas delanteras traseras y el cráneo y esto es importante pero se los voy a contar en un momento si aquí está no esa es la reconstrucción osteológica de este este yaculinicus yarui no una de las cosas importantes que tiene es que tiene los miembros anteriores completos y eso nos permite reconstruir y posicionarlo en el linaje de los alvaresaurios porque son de los dinosaurios que tuvieron reducción de dedos más marcada y en este caso el yaculinicus está en el inciso g que es este de aquí y se posiciona como el segundo más derivado el primero más derivado sería este que es el h este que es lingenicus monodactilus que es el que tendría solamente un dedo y los dos dedos laterales que vendrían a ser el dedo este 2 y 3 estarían totalmente perdidos en el caso de yaculinicus el dedo 2 está presente y el dedo 3 ya está extremadamente reducido y prácticamente perdido y lo podemos acomodar aquí en la filogenia de los alvaresaurios para ver cómo se fue reduciendo el número de dedos en estos dinosaurios y el análisis filogenético nos confirma si justamente que está dentro de los más avanzados aquí está yaculinicus yarui junto a shubuya deserti que es parte ya del grupo más avanzado junto con mononicus que son los parvicursorinos dentro de la familia alvaresauride otra cosa que se rescata en este trabajo es por ejemplo la posición de aploqueirus y aurum como este dinosaurios este alvaresaurios no porque hay otros estudios del 2023 que los trataron de sacar de alvaresauria pero parece ser que no que siempre si son este alvaresaurios arun aploqueirus y abanicus a estos tres los intentaron sacar y bueno viene de mongolia viene de justamente el yacimiento de ulang batar los acantilados de fuego viene de la parte transicional entre la formación nemecht y la formación varungoyot y justamente eso más su morfología lo hace un dinosaurio único pero cercanamente emparentado a dinosaurios como por ejemplo mononicus y nemectonicus que vinieron después oa los que le antecedieron como ceratonicus, hondogurbel, culzanurus y parvicursor y más abajo en la formación yadokta está shubuya y koi que son también parientes cercanos en el caso de shubuya de yaculinicus y una cosa importante es que la posición en la que se encontró el holotipo por eso les decía que esto iba a ser importante después si notamos aquí en verde está el cráneo que es este este de aquí y en esta parte acá está el cuello y en esta parte acá tenemos las patas delanteras y aquí las patas traseras y resulta que si se reconstruye la tafonomía sorpresa sorpresa jaculinicus estaba dormido entonces estaba dormido en el momento de su fosilización y es el dinosaurio más primitivo conocido con esta posición de dormir descubierto hasta ahora anteriormente los más primitivos habían sido los trodóntidos como por ejemplo el famosísimo meilong meilong que de hecho dato curioso long no se pronunciaría long se pronunciaría lung entonces sería meilung este el dragón dormido que es un trodóntido y aquí pues ya en los albaresaurios tenemos confirmación de la misma posición de dormir lo cual nos indica que esto de el arropamiento tipo ave de poner la cabecita detrás del cuerpo surgió por lo menos en el clado de los mani raptora por lo menos aunque probablemente sea mucho más antiguo y un intermedio este para mencionar al ganador de una trivia que se hizo para este ganar una mención en este vídeo en este caso felicitamos a nuestro amigo y ganador de esta trivia joel reyes de chiquirins el calendario de 2024 en el cual había un error en todo el calendario y él no lo dejamos abierto a ver si lo encontraban y joel se lo encontró pero así rapidísimo entonces muchas felicidades y muchas gracias por ayudarnos a compartir este trabajo de chiquirins de nuestro amigo y colega julio garza este que ha trabajado muchísimo en este calendario y otros entonces les recomiendo que estén muy atentos porque está padrísimo y además viene con unos stickers súper súper geniales fin del comercial y de la mención muchas gracias por su participación el siguiente dinosaurio fue publicado en la revista biología histórica y es otro dinosaurio titanosaurio y esta vez de china la provincia de yangxi y se llama justamente y xian titan ganshuensis y xian y xian titan ganshuensis este viene de titan que es el la raíz como común para los titanosaurios por su gran tamaño y viene de yangxi que es justamente la provincia donde fue descubierto nos fue descubierto en esta parte de china este en la provincia de yangxi cerca de la población de ganshu y en el condado y ciudad de nangkang que es cercano de aquí y de la población de longling y ahí fue donde fue descubierto no la edad de esta localidad es del mastric tiano así que se constituye como uno de los dinosaurios o de los últimos dinosaurios sobre la tierra antes de la desaparición de los mismos fue descubierto en la formación nación que es mastric tiana el holotipo son las vértebras dorsales 1 a 4 y las últimas vértebras cervicales así que básicamente es un la parte posterior posterior del cuello la parte anterior del dorso del animal lo cual en los dinosaurios titanosaurios pues es de relevancia taxonómica y sistemática porque su anatomía es muy específica de su clasificación y justamente al hacer la este el análisis filogenético pues bueno sale como un titanosaurio litostroyo loncosaurio emparentado a mongolosaurus y a puertasaurus reuli entonces es nos nos hace un poquito más compleja la filogenia de estos animales porque sus parientes más cercanos están en sudamérica pero también están en mongolia y este es de china así que la distribución de estos dinosaurios y tan os aureos pues es bastante peculiar el siguiente se publicó en la revista cretaceous research y es un dinosaurio de opo en este caso estamos hablando de este mi maní que es un dinosaurio este maní raptor aquí este lo vemos como medio dromeosauroide pero no si se fijan las patas traseras no tiene la el dedo 2 hipertrofiado con la garrita este asesina este asesina entre súper comillas recuerden no servía para eso y el nombre pues es un pequeño detallito etimológico ahí este medio raro porque utilizaron el traductor de google para utilizar una raíz griega pero las raíces griegas que se utilizan en la nomenclatura no son del griego moderno son del griego ateniense no es lo mismo es como utilizar el español moderno versus el español del mío si no se utiliza el antiguo la idea es que sea una lengua muerta es lo que hicieron los autores del estudio fue poner así literal en google translator como se dice mezcla de garras en griego pero esto es griego moderno y les dio esto no meijma nikion no meijma nikion meijma nikion eso es como se dice mezcla de garras no y bueno le pusieron así no meijma nikion pero en realidad la raíz etimológica ateniense que hubiera tenido más sentido para poder decir mezcla de garras hubiera sido mixis meixis o incluso crisis porque crisis significa mezcla artificial no entonces nikion está bien pero sería onyx en realidad por de ahí viene nikion no de onyx sería este mixionix meixionix o crassionix eso hubiera sido una mejor elección de nombre de género desde luego cada quien le pone como le da la gana al dinosaurio que descubre como verán a continuación en los siguientes puestos pero este pues no se utiliza no se debería utilizar el griego moderno la idea es que sea el griego ateniense igual que no se utiliza latín parroquial se utiliza latín erasmiano de la antigua roma no y el epíteto específico está dedicado al museo del parque geológico nacional del cretácico de shandong laiyang así se llama completo el museo este que es donde están alojados los restos fósiles de este dinosaurio entonces por eso el nombre de laiyang el holotipo y es lo que nos explica por qué se llama mezcla de garras es porque si vemos la morfología de los dedos de las garras de los dedos 1 2 y 3 que éstas las tomé directamente de aquí la recorte y las puse para que ustedes las pudieran ver pues pareciera que tenemos tres dinosaurios totalmente diferentes no se parecen mucho que digamos en la morfología el dedo 1 tiene una garra muy gruesa y corta el dedo 2 tiene una garra muy larga pero robusta y el dedo 3 tiene una garra más bien minuta y no muy ganchuda entonces parece como una mezcla de garras así que el nombre está muy bien representando su morfología viene de la formación long yang que es el cretácico temprano este y no se sabe mucho más no entonces todavía hace falta como más estudios acerca de la geología y de la edad de estos restos fósiles viene de mongolia interior que aunque suena que es mongolia en realidad es una parte de china y el análisis filogenético aquí lo tuve que recortar que es muy grande nos muestra que es un dinosaurio maniraptor emparentado a fucuyvenator que fucuyvenator tiene los mismos problemas que migmanichion que es una representatividad fósil muy baja entonces más que ser una posición filogenética genuina es el resultado de lo pobre de los restos fósiles que hay pudiera ser muy probablemente que represente de los primeros este dinosaurios maniraptores un grupo nuevo que quizá apenas se va a empezar a descubrir y estos son los primeros representantes así como en su tiempo fue el grupo de los mega raptora por ejemplo que se creía que eran inicialmente dromeosaurios gigantes entonces poco a poco se van descubriendo estos linajes probablemente lo sea pero probablemente sólo sea por el sesgo de que los restos son muy escasos no el siguiente dinosaurio se publicó en la revista diversity y es un neornitischio basal nuevo de tailandia tailandia es un lugar que no suele llamar los reflectores por sus dinosaurios pero este es uno de ellos se llama mínimo cursor funoyensis y esto si lo recontra busque no si 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 se pronunciaba así si se pronuncia así 1 y en 6 entonces mínimo cursor funoyensis el nombre viene de mínimos que es chiquito por razones evidentes vean allí está un ratón de dinosaurio neornitischio chiquitín y de cursor que es corredor entonces es corredor chiquito no y el epíteto específico funoyensis viene precisamente de la localidad donde se descubrió que se llama funoy y probablemente sea del jurásico tardío probablemente porque es una localidad que es sujeto de estudio este todavía no se conoce con con total certeza la edad pero por la asociación de otros dinosaurios presentes en el área que aquí está moradito violeta o como le quieran ustedes decir yo soy este ciego a los colores no no les entiendo mucho este aquí está el mínimo cursor y aquí están la asociación de animales encontrados aquí no ramporrincoides y demás y esto sugiere mucho 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 jurásico tardío no pero podría ser cretácico temprano todavía está sujeto de estudio los ratos fósiles son bastante completos y como pueden ver están presentes en muy pocos bloques de roca lo cual facilitó su estudio aunque están todavía empotrados en la roca pero bueno este se trabajó y se preparó lo suficientemente bien como para exhibir las características anatómicas importantes de este dinosaurio y poder llevar a cabo su reconstrucción esta es la reconstrucción que aparece en el en el artículo y en el mismo nos dicen que por ejemplo las partes blancas representan al hongotipo y estas partes moraditas en este esqueleto en el b representan a los paratipos es decir que no está solo hay más restos esqueléticos de otros ejemplares de mínimo cursor el análisis filogenético sugiere fuertemente que se trata de un ornitisquio de un genasaurio de un neoornitisquio basal como culindadromios y esto es que es justamente un pariente muy cercano con lo cual su reconstrucción como un dinopelón pues no tiene mucho sentido este de horquillado filogenético debería ser reconstruido más parecido a culindadromios lleno hay de plumitas por aquí por allá porque geolosaurus también se infiere que tenía ese tipo de cobertura pues forma parte de este grupo pues de dinosaurios neornitisquios basales este que también se están empezando a descubrir y que todavía hace falta mucho por conocer aquí está mínimo cursor son estos chiquitines que están bebiendo agua y que están aquí paraditos y aquí están los otros organismos que se conocen de esta localidad de tailandia muchos de ellos todavía no tienen nombre lo cual es genial porque tienen mucho trabajo por delante los paleontólogos de esa área para poder describir a estos este dinosaurios nuevos y desde luego no sólo dinosaurios también hay hay peces hay tortugas hay tiburones y hay este coco crocodilo morfos no el siguiente dinosaurio fue publicado en la revista zoológica de la sociedad lineana y es un ornitópodo gigante de el jurásico tardío de europa se trata ni más ni menos de que de oblitosaurus bunuel y oblitosaurus bunuel y es este dinosaurio de talla bastante grande para hacer el jurásico tardío y ahorita no porque y si le ven parecido a algo no es tan mal este es pariente más o menos de lo que ustedes le están encontrando parecido y ubíquenlo es jurásico tardío el nombre de el nombre de oblitosaurus viene este bueno primero la localidad no la localidad o sea cerca de teruel y pertenece a la formación billar del arzobispo y tiene una edad entre el quimeridgiano y el titoniano yo soy latino para los colegas de españa sería el quimeridgiense y el titoniense entonces es cercano a teruel y es parte más o menos del jurásico tardío el nombre viene de oblitus latín para olvidado y de sobresauros griego para lagartija en particular lagartijas verdes de pared europea y viene en honor a un director justamente de teruel que es luis buñuel entonces de ahí viene el nombre de oblitosaurus bunueli que sería lagarto olvidado de buñuel la ñ no se puede poner entonces por eso es el bunueli más o menos emulando anteriormente se usaba gn pero ese era para latín eclesiástico y como les digo el nombre de los nombres científicos no están en latín eclesiástico así que gn no se no se lee como ñ no se no es ñatostomata es natostomata pues por eso no se puede poner exactamente el apellido de buñueli en los restos fósiles de este animal bueno pues constituyen parte del diente una falange de la de las patas delanteras que como pueden ver está medio ankylopolexiona pero no este es decir se parece a la de los iguanodontes pero no no porque no es un iguanodonte precisamente no falanges de las patas traseras metatarsales el calcáneo el astrágalo la fíbula la tibia y el fémur con lo cual pues tenemos casi toda la pata trasera completa el análisis filogenético sugiere algo muy genial que se trata de un iguanodonte sí pero no de y cercanamente emparentado a iguanodon sino cercanamente emparentado a los driomorfos como por ejemplo draconix loreloi y otros más avanzados como camptosaurus o camptosaurus dispar si le veían por ahí forma como de camptosaurio pero en robusto es porque es parte de ese linaje es cercanamente emparentado a los camptosaurios aquí podemos ver un poquito de filogeografía donde vemos áfrica en café europa en azul américa del norte en rojo y asia en amarillo y podemos ver aquí que pues el origen de este el linaje es principalmente europeo y norteamericano no que es donde justamente se distribuyeron estos dinosaurios en este trabajo se hizo hincapié en el tamaño del animal porque era sobresalientemente grande si nosotros vemos a draconix por ejemplo este juvenil no este ejemplar que es el holotipo de draconix es senil al hacer el análisis histológico dio que ya había terminado de crecer ya era un uno de los pocos dinosaurios senescentes conocidos en el registro fósil y aquí tenemos por ejemplo a un camptosaurio de tamaño promedio que es el holotipo un adulto no y aquí tenemos un ejemplar supuestamente muy grande de la formación morrison que parece ser un camptosaurio pero podría ser algo nuevo y aquí tenemos a oblitosaurus bunueli y como les digo si esto no está publicado pues bueno este no es investigación es suposición entonces hasta que no se publique pues no podemos este aseverar mucho de este aunque podría ser más grande que oblitosaurus no y oblitosaurus que es este nuevo pues es mucho más grande que camptosaurus aunque estaba más o menos cercanamente emparentado aunque era más pariente de draconix no entonces con sus 6 a 7 metros de longitud estimados se trata del dinosaurio más ornitópodo más grande del jurásico de toda europa y está entre los más grandes del mundo siendo sólo sobrepasado posiblemente por este camptosauroide gigante de la formación morrison el siguiente dinosaurio se fue publicado en la revista de paleontología de vertebrados y se trata de un pachycefalosaurio que también cubrimos por ahí en la página de facebook y es platitolus clemenci era un dinosaurio pachycefalosaurio de talla este pequeña como la inmensa mayoría del grupo y viene de platus que significa platus que significa plano o plato no de ahí viene el nombre plato no plano eso significa alguna vez se preguntaron qué significa plato bueno significa plano no hay mucha ciencia y atrás y viene de todos los todos perdón que es cúpula o domo que es esta estructura este arquitectónica particular entonces es domo plano ese significaría el nombre del género y el nombre de la especie es en honor al doctor william clemens jr que pues es uno de los principales impulsores de la paleontología de la región que falleció a los 88 años así que se trata de un homenaje póstumo a este investigador fue descubierto en los eeuu en la en el estado de montana en el condado garfield y como pueden ver pues se trata de un cráneo parcial que constituye parte del frontal el parietal y otros elementos de la corona de estos dinosaurios y pues es ligeramente más plano que el resto de sus parientes y de ahí viene el nombre de platitolus no fue descubierto en esto no lo puse pero es de la formación hell creek con lo cual estaría dentro de los últimos dinosaurios y dentro de la famosa formación cretácica que incluye a dinosaurios como pachycefalosaurus y tiranosaurus y una de las preguntas fue y no es un pachycefalosaurus juvenil no no lo es y ahorita les muestro porque este este el holotipo es un ejemplar adulto y el ejemplar adulto nos muestra una gran red de canales neurovasculares es decir que este cráneo estaba bastante enervado por vasos sanguíneos y nervios y eso es bastante extraño porque se pensaba que los cráneos de los adultos de los pachycefalosaurios cortaban el suministro de nutrientes y se básicamente eran tejido prácticamente muerto pero ahora se sabe que no es cierto en el caso de este pues no es cierto y ahora no es un pachycefalosaurus juvenil no ni siquiera está cercanamente emparentado a pachycefalosaurus está más cercanamente emparentado a prenocefale prenens que es de mongolia y a crotolus audeti que es de canadá así que parece que este linaje de pachycefalosaurios es un linaje de inmigrantes de origen asiático que luego llegan a canadá como a crotolus en el campaniano si no mal recuerdo y luego para el maastrichtiano que es el último piso del cretácico tenemos a platitolus así que representa un linaje totalmente separado de dinosaurios pachycefalosaurios el siguiente dinosaurio descrito fue publicado en la revista nature en la sección de scientific reports y se trata de un nuevo dinosaurio espinosaurido de españa y este dinosaurio se llama protatlitis a lo dije bien a la primera sin torrensis protatlitis sin torrensis ya no lo voy a volver a decir por miedo de equivocarme y bueno la etimología otra vez este nos quedó ahí un poquito mal porque se utilizó de nuevo el traductor de google se agarraron el traductor y dijeron bueno cómo se dice champion o campeón bueno en griego moderno se dice protatlitis no entonces no se utiliza o no se debería utilizar griego moderno es la convención no es una regla es una convención nada podemos brincar si no pasa nada no no se derrumba el nombre ni mucho menos pero lo ideal era usar griego este ateniense y si hay una palabra en griego ateniense griego ateniense para campeón y le pusieron así por un campeonato de un partido de un campeonato de fútbol yo la verdad no sé nada de eso así que busqué el nombre del equipo y aquí les puse el escudo y juré que me lo iba a aprender y ya se me olvidó entonces una disculpa el nombre para campeón en griego ateniense campeón de un torneo es aristeus entonces aristeosaurus por ejemplo hubiera sido más cercano que protatlitis que protatlitis es este más moderno de hecho pues si escuchan bien ahí hay un atleta metido por ahí no entonces bueno se utiliza esa raíz etimológica viene de la formación arcillas de morella ya la habíamos visto antes con otro dinosaurio y es el cretácico temprano es barremiano entre 129 y 125 millones de años y está cercano a la localidad de sin torres espero haberlo dicho bien lo siento no sé cómo se dice exactamente sorry sin torres y por eso se llama sin torrensis que es pues básicamente el campeón de sin torres eso es lo que significa y es un nuevo dinosaurio espinosaurido los restos fósiles incluyen parte del maxilar y vértebras caudales y lo más importante es justamente el maxilar que es lo que nos da la mayor cantidad de caracteres diagnósticos que nos permiten decir que no no se trata de otros dinosaurios ya descritos como balibona benatrix este es diferente es otro dinosaurio espinosaurio y de hecho el análisis filogenético nos muestra justamente eso aquí está balibona benatrix cercano espinosaurus y más o menos cercano a ictio benator pero nada de cerca de protatletis protatletis es más cercano a barionix y de hecho parece más basal este análisis filogenético sugeriría entonces que este linaje de barionix ceratosucops y sucumimus habría surgido en lo que hoy es la península ibérica en españa no y de ahí se habrían dispersado hacia el reino unido y hacia este áfrica no mientras que el otro linaje de ictio benator balibona benatrix espinosaurus irritator todavía necesita un poquito más de trabajo para discernir exactamente de dónde viene cada cosa el siguiente dinosaurio fue publicado en un artículo de revisión lo cual es este en una revista dedicada a publicar perdón artículos de revisión que es national science review y este es un artículo de investigación como bien pone aquí en rojo grande y es fósiles excepcionales del jurásico temprano con huevos leder y es como lo contrario a cascarudo es este correoso como huevos blandos pues no arrojan luz en la biología reproductiva de los dinosaurios y esto es bastante anómalo y por eso es un dinosaurio bastante interesante se trata de chang long chang long sería como se pronunciaría correctamente chang long show 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 pero bueno se trata de un sauro podiforme es decir un dinosaurio emparentado a los dinosaurios de cuello largo este es uno de los pocos de este año viene de el nombre no viene de de chiang se pronuncia se pronuncia chiang por eso no se pronuncia allí y se pronuncia allí porque en la quest en chino y viene del dragón que se escribe long pero se pronuncia lung y viene de show que significa protector o guardián por lo tanto el nombre de este dinosaurio se traduciría como dragón de chiang protector ese es el nombre de este dinosaurio porque le pusieron protector porque protegía sus huevos porque justamente fue encontrado asociado a nidos y estudiando el interior de los de los huevos pues bueno se dio con que es parte del mismo linaje o sea también son sauropodomorfos y lo más probable es que sean los huevos de estos dinosaurios y que algunos de estos ejemplares como pueden ver en este mapa de excavación donde estos son nidos o pasas de huevos están asociados íntimamente a los restos óseos de estos dinosaurios no lo único que no estaba asociado que estaba más o menos lejos es esta mandíbula que esté estudiando la pues bueno se dio con que era parte de este el mismo taxón no y aquí podemos ver los restos fósiles conocidos y para confundirnos la cabeza aquí está al revés lo blanco es lo que no se conoce y lo gris es lo que sí se conoce no entonces aquí tenemos este dinosaurios bastante bien conocidos y dentro de los huevos hay embriones y sorpresa los embriones están súper súper completos y si ven ustedes un patrón aquí bien curioso es que en las vértebras todo lo blanco es lo que no se conoce qué es lo que no está presente en las vértebras los arcos neurales o sea todos los arcos neurales están perdidos porque porque todavía no se habían osificado en estos pequeños bebecitos y esta es una mandíbula de uno de estos juveniles y aquí podemos ver los dientes formándose en la parte posterior de las mismas no y como otros dinosaurios como musaurus empiezan su vida haciendo cuadrúpedos y se vuelven bípedos conforme este avanzan en su desarrollo que es como lo normal y por ahí este en musaurus me parece tenemos este el caso contrario donde empiezan bípedos y se vuelven cuadrúpedos y había muchas masas de huevos de estos dinosaurios y afortunadamente este estos huevos permitieron hacer estudios bastante detallados de los mismos y al ser huevos de dinosaurio pues se daba por hecho que eran iguales que el resto de los huevos pero cuando los científicos comenzaron a ver cómo estaban dispuestas las cáscaras notaron un patrón muy extraño y ese patrón muy extraño es que los huevos de cáscara dura como este de gallina cuando se colapsan muestran este patrón de fracturas radiales que es el mismo patrón de fracturas que se alcanza a ver en este huevo este de heterópodo de este elongalitus y cuando vieron estos huevos de este este dinosaurio sauropodomorfo notaron que el patrón de ruptura no tenía nada que ver con el de los huevos de las gallinas ni con los huevos de los dinosaurios de cáscara dura y cuando revisaron cómo se rompían los prismas de los huevos cascarudos no en el caso de que se llegaran a romper pues era prácticamente idéntico con lo cual los investigadores se dieron cuenta que estaban frente a los primeros huevos blandos de dinosaurios los dinosaurios por lo general ponían huevos de cáscaras calcáreas duras y gruesas como las de las aves que también son dinosaurios y estos huevos de cáscara blanda son más bien típicos de tortugas y de lepidosaurios no son típicos de este dinosaurios con lo cual pues marcó un punto central de la investigación de estos dinosaurios en el análisis filogenético bueno pues sabemos que son dinosaurios sauropodomorfos este este chian chian lung es un dinosaurio sauropodomorfo un masópodo un sauropodiforme emparentado a yunanosaurus wangi de china entonces pues bueno forma parte de un grupo de dinosaurios que pues no eran tan móviles como los titanosaurios que hemos visto anteriormente en este vídeo el siguiente la siguiente especie de dinosaurio fue publicada doble 2 por 1 este y en este caso pues se publicó en la revista artículos de paleontología y éste fueron dos dinosaurios que se publicaron por un lado es pero tolus y 11 y por otro lado es pero tolus tri regno son dos dinosaurios de dos temporalidades del mismo género es pero tolus en el caso de el género pues bueno viene de esferos que es esfera o redondeado y tolos tolos que es esta cúpula este arquitectónica entonces es básicamente cúpula redondeada eso significa el género no es un género nuevo es un género ya conocido desde hace bastante tiempo y los nombres nuevos son estos león sí y tri regno y regnum viene directamente de esta cosa que se conoce como el tri regno también llamada este de forma muy este prosaica como la tiara papal que es una corona que utilizaban los papas de antes en los papas actuales ya no suelen usarla porque se considera demasiado ostentoso y es pero tolus león si es este de alberta y viene de la formación dinosaur park de dinosaur park formation y tiene una antigüedad entre los 76.5 y los 74.4 millones de años mientras que espero tolus tri regnum sorpresa sorpresa es de hell creek es otro dinosaurio paquicefalosaurio de hell creek y viene de la parte baja de hell creek con lo cual tendría aproximadamente unos 68 millones de años de antigüedad estos son los restos fósiles conocidos que es básicamente la parte trasera del cráneo de estos animales que afortunadamente la parte trasera es la que tiene estos nódulos y estas ornamentaciones que son la parte central en la taxonomía de estos animales así que afortunadamente no es un hueso equis de las patas que son prácticamente todos iguales en este grupo sino la parte realmente importante de la parte trasera del cráneo este es este el holotipo de pero tolus león sí y este es el holotipo de es pero tolus tri regnum como pueden ver la ornamentación de león sí es muy escasa tiene esta serie como de nódulos están aquí que se aprecian mejor en el modelo 3d eliminando las variaciones de color y aquí se ve no el nódulo del escamoso y estos tres que son la fila principal no y esta fila principal solamente tiene tres y uno y uno en el escamoso y luego aquí un montón de papilas de tipo volcán porque están como con un huequito en la parte central y si lo vemos en el cráneo pues bueno éste tendría una configuración pues muy simple no básicamente una fila de adornos en la parte de baja del de la parte trasera del domo y muchos granulitos mientras que tri regnum tiene todo esto vean ustedes cómo está súper complejo y son varias filas las tres azules de aquí son el equivalente de las tres azules de acá y aquí están súper abajo y en tri regnum están un poquito más arriba y son más grandes y en vez de tener las papilas en forma de volcán tiene todas estas ornamentaciones en tres filas distintivas de este nódulos y estas tres filas distintivas de nódulos es por la cual recibe el nombre de tri regnum por las tres filas distintivas de adornos de la tierra papal y ahí recibe su nombre entonces si es diferente la pregunta es obviamente no tipo meme no son paquicefalosaurios jovencitos pues no porque son esferotolus y esferotolus no está tan cercanamente emparentado a paquicefalosaurus paquicefalosaurus y stingimolog hidracorrex eso sí son una secuencia ontogenética no aunque ahora sabemos que este stingimolog spinifer en realidad se va a llamar paquicefalosaurus spinifer pero todavía no sale el trabajo este formal donde se sinonimiza entonces paquicefalosaurus va a tener dos especies una para la parte baja de hell creek y una para la parte alta de hell creek o sea una para la parte temprana y una para la parte tardía y esferotolus trirregnum y león si pues son parientes no y a su vez son parientes pues de los otros esferotolus esferotolus godwin y esferotolus bullholze y esferotolus edmontonensis no sin embargo pues se necesitan más restos fósiles para poder saber exactamente cuáles son las relaciones de parentesco porque por como pueden ver ustedes aquí tanto la parte del consenso estricto como los bayesianos pues nos muestran politomías porque porque los restos fósiles aunque muy distintivos son muy escasos para poder hacer un análisis filogenético más fino en cuanto a sistemática y filo geografía pues bueno vienen de américa del norte y forman parte del linaje de los de los paquicefalosaurios de américa del norte si se fijan no está dentro del grupo de estos de acá no que son los este de américa del norte pero que provienen directamente de asia esto es parte de una radiación exclusiva de américa del norte y forman parte pues de un linaje aparentemente cercanamente emparentado siguiente dinosaurio fue publicado en la revista nature y son de un dinosaurio diplodocoide se trata de tarosaurus indicus qué raro está este tarosaurus me recuerda sí tarosaurus indicus lleva ese nombre por el desierto de tar entonces viene del desierto de tar más sauros lagarto del desierto de tar y indicus pues es un nombre muy sencillo porque viene de la india sus restos fósiles fueron descubiertos en la formación high salmer que es del jurásico medio batoniano y tiene una antigüedad de 168 millones de años estos son los restos fósiles conocidos se trata de partes de las vértebras dorsales anteriores una vértebra dorsal media parte de los arcos neurales del dorso y vértebras caudales con estos restos fósiles fue posible identificar que se trataba ni más ni menos que de un drink drichiosaurido pero cercanamente aparentado amargasaurus pero aunque en este en esta reconstrucción decisión por por lo podemos ver con un cuello tipo amargas aureo pero rebajado amargasaurus de aliexpress si nosotros revisamos la vértebra aquí están las espinas neurales y podemos ver que realmente pues no hay mucho que incrementar no se ve que continuarán muchísimo y en el caso de que continuaran pues sería una longitud bastante corta y si vemos el resto de las vértebras pues no muestran eso entonces lo más probable es que tarosaurus haya tenido esta forma no con unas púas pequeñitas y esta reconstrucción pues bueno aquí tendría que tener ligamentos lo cual nos mostraría un cuello pues un poquito más uniforme en vez de este cuello con con púas no y aunque los autores dicen que este tarosaurus al ser tan viejo probaría que los diplodocoides son de la india pues en realidad su mismo análisis filogeográfico muestra que no aquí vemos por ejemplo que el grupo está compuesto por tarosaurus está cercanamente emparentado a bajadasaurus no y también aquí está en el grupo amargasaurus hasta acá arriba no y aquí está el único norteamericano que es drichiosaurus hansermani hansemani perdón y aquí tenemos que todo este linaje de aquí es predominantemente sudamericano y que los más viejos en realidad vienen de asia como lingulón entonces el grupo este de los drichiosauridos vendría de américa al norte se habría movido hacia asia y posteriormente habría invadido sudamérica siendo ahí de lo más exitoso entonces este linaje de tarosaurus pues vendría a ser parte de un relicto de los de los primeros drichiosauridos de asia pero definitivamente no nos está sugiriendo que todos los diplodocoides vienen de la india no eso es una conclusión un poco forzada dentro de este trabajo y bueno el siguiente fue publicado también en la revista nature y es un dinosaurio terópodo de japón se trata ni más ni menos que de tiranomimus pucuyensis y uno dice momentito qué carajo le vieron de tirano a este dinosaurio este ornitomimus aureo del grupo de los deino queridos no este es otro pariente de deino queridos pero chiquito como paraxenisaurus de aquí de méxico este viene de japón y de dónde viene tiranomimus bueno viene evidentemente de imitador de tiranos pero por qué le pusieron así bueno porque en los tiranosaurios existe una cosa que se llama este costilla este central que está aquí en el en el ilion en la cadera de estos animales y se supone que esta cresta media es un rasgo exclusivo de los tiranos esta cresta que aquí no se aprecia muy bien pero bueno ahí está y que es exclusiva de los tiranosauroideos o sea de la super familia tiranosauroidea pues resulta que no es exclusiva aquí está en un este dinosaurio ornitomimus aureo del grupo de los deino queridos no entonces aquí está la la cresta osurco y por eso se llama tiranomimus no y fukuensis pues viene de fukui que es el lugar donde se descubrieron sus restos fósiles que es está ubicado en katsuyama y que viene de la formación kitadani que es el cretácico temprano del albiano y comparte su este es estrato sedimentario con otros dinosaurios de japón que no se midieron en cuanto a la etimología y les pusieron a todos fukui fukui raptor kitadanensis y fukuisaurus tetoriensis entonces estos son los dinosaurios que se sabe que es que coexistieron directamente con este y más adelante en el tiempo pues tenemos a koshisaurus fukuititan y fukui venator todos de japón estos son los restos fósiles que se conocen tenemos el holotipo que son parte del cráneo parte de la cola y parte de las vértebras dorsales y el paratipo que es parte de las patas traseras y lo que está en gris son los materiales referidos es decir materiales que fueron los que se utilizaron para describir a este dinosaurio pero que no forman parte de la serie holotípica al parecer y en la filogenia pues bueno tiranomimus sale como un pariente cercano de arpimimus y juntos con garudimimus deinoqueirus y paraxenisaurus y lo incluyeron no forman parte del grupo de los deinoqueirididos que son los los dinosaurios ornitomimosaurios emparentados a deinoqueirus ese gigante que le gusta hacer popó en el agua según los documentales no el el hallazgo de tiranomimus tan que es súper primitivo y además súper antiguo en la parte del este de asia sugiere que ese es el punto de origen de este grupo de dinosaurios el siguiente fue publicado en la revista cretaceous research ya vamos a acabar ya nos faltan sólo este y otro más y es vectidromios insularis un dinosaurio ipsilofodonte vectidromios insularis era un dinosaurio ornitópodo pequeñito y su nombre viene de vectis que es el nombre romano que le dieron a la isla de white este y viene de el latín insula que significa isla entonces más la raíz griega dromos que significa corredor entonces vectidromios significa corredor de la isla de white de la isla es un nombre bastante tradicional este bastante sencillo este es el holotipo que forma parte de las patas traseras básicamente y de ahí viene lo de corredor no y desgraciadamente no hay análisis filogenético de este dinosaurio por alguna razón que desconozco pero no le hicieron un análisis filogenético tal vez vendrá en un estudio posterior no lo sabemos forma parte de la formación besex o wessex y del grupo wilden y que es del barremiano y por la posición estratigráfica de vectidromios probablemente esté cercano a los 125 millones de años de antigüedad aquí 125.77 millones de años y es bastante lejano en tiempo a ipsilofodon foxy entonces no sería un ipsilofodon foxy sería algo totalmente diferente y la anatomía sugiere que también es diferente y aquí tenemos como a la fauna de los ornitópodos de la isla de white no necesariamente todos coexistieron en la misma temporalidad pero son de la misma formación y aquí tenemos a vectidromios que es súper súper chiquito luego tenemos a ipsilofodon que es como un poquito más más grandecito luego tenemos a baldosaurus canaliculatus mantelisaurus a arter fieldensis que antes era iguanodon iguanodon bernis artensis y este brightstonius simontsi que sería la fauna de dinosaurios ornitópodos de la isla de white con lo cual vectidromios suma diversidad y abona a la parte de el nicho ecológico de ornitópodo chiquito ya se tiene bien este conocido a los dos chiquitos de la isla de white vectidromios e ipsilofodon probablemente en el futuro se encuentren más pero en el orden de tamaño de ipsilofodon a baldosaurus que sería el siguiente hueco a rellenar y por último la última especie del 2023 en orden alfabético si no lo notaron ese fue el orden de este vídeo se publicó en la revista de paleontología sistemática y es vectipelta barretti vectipelta barretti bueno su nombre aquí está es un dinosaurio anquilosaurio de talla más o menos mediana y vectipelta viene de vectis que es el nombre romano que le dieron a la isla de white y de pelte que significa escudo y que es un término una raíz que se utiliza muy frecuentemente para nombrar dinosaurios acorazados de este tipo y el epíteto específico hace honor en vida a el paleontólogo paul barrette por sus aportaciones a el desarrollo de la paleontología de la región y en general del estudio de la paleontología porque sus libros este han sido bastante útiles en la didáctica de la paleontología el holotipo es este esqueleto parcial del cual se cuentan bastantes osteodermos de la parte del margen de este dinosaurio y se cuenta con una columna vertebral casi completa hasta la parte más o menos media de la cola parte de la pelvis de las patas traseras y delanteras con lo cual es uno de los dinosaurios anquilosaurios pues con la mayor cantidad de restos fósiles conocidos salvo boreal o pelta quizá la mayoría son conocidos de restos fósiles muy 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 fragmentarios no déjenme ver si no estoy tapando nada bueno no estoy tapando un poquito la barra de escala que es de un metro se hagan una idea del tamaño de vectipelta no era colosal pero tampoco era pequeñito y fue descubierto aquí en la parte este como sur oeste de la isla de white forma también parte de la formación besex pero de la parte más o menos media con lo cual sería un poquito posterior a vectidrómeos fue descubierto aquí en esto en esta región de acá donde podemos ver justamente el sitio de excavación de este vectipelta y la localidad tiene una antigüedad estimada entre los 125 y los 124 millones de años sin embargo pues la edad exacta no se conoce porque no hay este intercalaciones de erupciones volcánicas para poder fechar el análisis filogenético nos muestra que vectipelta es pariente curiosamente de dos dinosaurios anquilosaurios chinos lo cual sugiere que la filo geografía de estos dinosaurios pues necesita una revisada bastante interesante porque parece ser que hay intercambios faunísticos entre asia y la isla de white que previamente no eran conocidos no en la isla de white en cambio encontramos a polacanthus y a ileosaurus este y estos dos dinosaurios acorazados no son parientes cercanos de vectipelta pero además por ejemplo este vectipelta es entre 6 y 8 millones de años anterior a polacanthus y 3 millones de años anterior a ileosaurus por lo cual se sugiere que los polacantidos originalmente reemplazaron a los dinosaurios anquilosaurios procedentes de asia en la isla de white o sea que la isla de white estaba habitada por dinosaurios de origen asiático y que posteriormente los europeos polacantidos llegaron y desplazaron competitivamente a estos dinosaurios y se quedaron con él básicamente con la con el nicho ecológico en la isla y con esto terminamos nuestra lista de los dinosaurios descritos en este 2023 espero que este vídeo les haya gustado y se hayan informado de qué fue lo que pasó y técnicamente aquí debería estar este la nueva especie de tiranosaurus tiranosaurus macronsis porque el artículo donde se publicó tiene fecha de 2023 aunque la noticia y el artículo per se salieron hasta el 2024 razón por la cual y como ya tenemos un vídeo dedicado a ese dinosaurio pues no va a aparecer en el vídeo de dinosaurios descritos este 2024 que por cierto ya llevamos dos pero eso lo veremos el siguiente año entonces pues sin más no me queda más que agradecerles a todos ustedes por seguir este proyecto de divulgación paleontológica y pues nos vemos en el siguiente vídeo muchas gracias por su atención hasta la próxima bye bye